¡Hola chicos! Bienvenidos a Vegetals. Yo soy Bob el Tomate. Y yo soy Larry Boy. Eh, o... ¿Qué sucede Larry? Y yo soy Alfred, es decir, el leal mayordomo de Larry Boy. Y estamos aquí para responder tus preguntas. Eh, oye, oye, un momento. Esa es mi línea. No temas, mi frágil y desvalido tomate. Tenemos todo bajo control. ¿Frágil? ¿Desvalido...? Oye, oye, Larry, ¿ahora qué haces tú? Ni siquiera tienes una carta. Hoy tenemos un mensaje de texto de Libby. ¿Un mensaje de texto? Es lo último. Se verenó. Chicos, ya fue suficiente. ¿Podemos simplemente ceñirnos al guión? Por favor, señor, hágase a un lado. No queremos que víctimas inocentes resulten lastimadas. Nuestro mensaje de texto nos lo envía Libby Forkuchi, de Stockbridge, Massachusetts. Y Libby escribe... Querido Larry Boy, adoro ver cómo ayudas a la gente a escapar de mentirillas y rumores. No hay de qué, Libby. Eso es parte de ser un superhéroe. Pero, tengo algo en mi casa de lo que simplemente no puedo escapar. Y ahora, necesito tu ayuda. En verdad, adoro los videojuegos. A veces son lo único en lo que puedo pensar. Incluso cuando debo estar haciendo mis tareas o limpiando mi habitación, veo ese control remoto y no puedo evitar tomarlo y ponerme a jugar. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, Libby, primero que todo, estoy muy impresionado que hayas sido capaz de escribir un mensaje tan largo usando esos botoncitos diminutos. Y en segundo lugar, esto me suena a que tienes problemas con la tentación. ¿Tentación? ¿Qué es eso? Bueno, dicho de forma sencilla, la tentación es el deseo de poseer o de ejecutar actos que deberías evitar. O de influenciar a otros estimulando la esperanza. Eso quiere decir que es cuando quieres hacer algo que probablemente no deberías. ¡Gracias, víctima inocente! Y casualmente resulta que hemos preparado una historia de aventura y descontrolado caos que apunta a un dilema terrible e idéntico al que tú enfrentas. Eso quiere decir que tenemos un programa emocionante que podría ayudarte. ¡Rodando! ¡La policía! ¡Vamos! ¡Hemos recibido reportes no confirmados de que muy posiblemente estaremos viendo el regreso de... ¡Larry Boy! ¿Una manito? ¡Yo me quedaré con esto! ¡No necesitarán esos chocolates en el sitio donde van! ¡A las hierbas! Recuerda, chico. Chocolate comprado por tu honor bien cuidado. ¡Bien hecho a Polarri! ¡Bambley Perk puede celebrar en paz ahora que los chocobandigos están tras las barras! Y esas barras no serán de chocolate. ¿Ah? ¿Qué está usted comiendo? Ya sabes lo que dicen. Un chocolatico ahorrado es un chocolatico ganado. Dirás centaviticos. No, esta caja me costó 10 dólares. Y vale cada centavo. ¡Ago Larry! ¿Usted sabe lo que le sucede cuando come demasiado chocolate? No es problema, Alfred. Bueno, tiene razón. Un poco de chocolate no es gran... No te preocupes, Alfred. Nos vemos en la lara y cueva. ¡Arriboy, camifuera! ¿Estás al aire? Espera. Déjame grabar esto. Ah, perdón. Soy... Yo soy... Soy Petunia Ruibarbo, reportando desde el parque de Bumbleberg, donde se hacen los preparativos para la celebración de gala de los 300 años de la ciudad. Pero mientras la ciudad se alista para la celebración de su cumpleaños número 300, algo muy extraño ha sido descubierto y tiene preocupadas a las autoridades. La estatua del fundador de Bumbleberg, Obediah Bumbley, ha sido misteriosamente envuelta en lo que parece ser una gigantesca telaraña. Y claro, aquella autoridad preocupada no podría ser otra que la alcaldesa de Bumbleberg en persona, la alcaldesa Blueberry. Oh, hola. Yo no la estaba esperando. Alcaldesa Blueberry, ¿usted considera que este reciente vandalismo tendrá un impacto en la celebración venidera? Cielos, no. Todo está organizado y bajo absoluto control. No permitiré que unas tontas redes se interpongan en el camino de nuestro cumpleaños número 300. Oiga. Use algo un poquito más delicado. Oh, está bien. Contamos con un gran equipo. Tengan la certeza de que las autoridades de Bumbleberg tienen todo bajo control. Gracias, alcaldesa. Tendremos más del desarrollo de esta historia. Soy Petunia Ruibarbo en vivo desde el parque de Bumbleberg. Todo bajo control. Por cierto, una vez que termine con ellos, yo seré quien tenga el control. Ah, Curly, has regresado. Ven, dime qué has averiguado. Buenas noches y bienvenidos a mi mega super espectáculo, Banana Rama. Soy su anfitrión, la gran banana y ¡oh! Me resbalé mi propia cáscara. ¡Amo Larry! ¡Bienvenido! No me siento bien. Ciertamente. Usted parece estar un poco válido. Con permiso. Oh, me encanta esa red de información mundial que has puesto en marcha. Tecnología de punta. Por el momento, es solo mi red de información de Bumblebee. Pero sé paciente. Primero Bumblebee, después al mundo. ¿Qué es lo que tienes? ¿Rayos paralizantes? ¿Redes magnéticas? ¿Un ejército de arañas robot radioactivas? Gusano tonto. No es así como yo opero. Yo soy la tentación. Simplemente divido y conquisto. Nadie se me puede resistir por sí solo. Oh, sí, cierto. Qué elegante. Entonces dime, ¿qué has descubierto para mí? ¿Quién está al mando? ¿Qué pilares deben ser removidos? Todo pueblo necesita tres elementos claves para operar. Uno, organización. Tenemos a la alcaldesa Blueberry, la líder de la ciudad legítimamente elegida. Ella maneja la ciudad. Mantiene todo funcionando como una máquina bien lubricada. ¿Y su debilidad? La vanidad. Ella quiere ser hermosa. Perfecto. Dos, comunicación. Te presento a Petunia Ruibarbo, reportera de televisión. Bumblebee la sigue para saber qué está sucediendo. Si no está al aire, la gente simplemente leerá las noticias en el periódico. Sí, claro. Bueno, yo tengo noticias para ella. ¿Cuál es su debilidad secreta? Videojuegos. Es muy buena jugándolos y le encantaría jugarlos todo el día. Excelente. Creo que podré preparar algo para ella. Tres, protección. Y esto es por cortesía de Larry Boy, superhéroe. Eso no me dice nada. En verdad, como que aún estoy trabajando en ello, jefe. Bueno, entonces, como que, trabaja un poco más duro. Necesito saber sobre este defensor si quiero sacarlo de cena. Entretanto, creo que le haré una visita a nuestra honorable alcaldesa. Yo se lo advertí a Amo Larry. Este es el resultado directo de su abuso de los chocolates. Me dan energía. También le dan dolor de estómago y una baja de azúcar. Algo diabólico se cierne sobre Bumbleberg y necesitará todas sus facultades de superhéroe para enfrentarlo. Necesito recostarme. ¿Puedes conseguirme un par de panza seltzers? ¿Qué tanto chocolate comió? Demasiado. ¿Perdón? Lo que necesitamos, Larry, es obviar el chocolate. ¿Obvia qué? Obviar, no bobear con el chocolate. Sí, qué chiste. Solo bromeo. En realidad, obviar significa evitar, renunciar, dejar. No puedo dejar el chocolate. Amo el chocolate. Entonces le ayudaré. Usted no puede ser el superhéroe que Dios quiere que sea si continúa con este abuso. Oh, sí. Quizás tenga razón, Alfred. ¿Qué voy a hacer? Bueno, diseñaremos un programa juntos. Mucho más ejercicio y mucho menos chocolate. Adiós. Adiós. decisión. Ag veya Teresa. Эniques. Aga. 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 ¡Suscríbete!